¡Muchísimas gracias! También para el escritor y periodista Juan Villoro Ruiz Juan Villoro Ruiz Fuerte un aplauso también para Juan Villoro Para el escritor Armando Bartra Vergés también Fuerte un aplauso También para el cineasta Gabriel Retes Valzavetti Gracias a usted por venir También para el escritor y periodista Luis Hernández Navarro En ese mismo orden de ideas al periodista Rafael Barajas Durán Y finalmente a la escritora y feminista Marta Dama Zencao ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! De verdad les agradece mucho El que nos hayan honrado Estar con nosotros en nuestra presencia